No queremos las currículas que el macrismo no quiera implementar, que realmente no favorecen los intereses de la educación pública, que realmente no fueron consultadas con nadie, porque la misma ley que hay hoy por hoy de currículas dice que el macrismo tiene que consultar con las escuelas, fundamentalmente con los profesores y los alumnos, que son los que enseñan y los que recibimos esos contenidos. En mi colegio es bachiller, pero lo que nos afectaría fundamentalmente es que nos quitarían contenido específico. Por ejemplo, un bachiller en comunicación social, como es el María Claudia Falcone, nos afectaría los contenidos de análisis de medios, los talleres de radio, que ni siquiera los tenemos hoy por hoy, porque el macrismo no es capaz de poner mínimamente un taller de radio decente, el análisis de los medios y demás materias que tienen que ver con todo eso. Queremos que para los técnicos sea la suspensión del cambio curricular, donde para el año que viene todos ellos puedan debatir junto con los docentes y tener decisión y voto a la hora del cambio de los planes de estudio. Y como nosotros normales, bachilleres y artísticos, podamos decidir que se cambie y que no, mediante asambleas, también con docentes. Yo quiero ser técnica, con todos los conocimientos, quiero producir, quiero tener todo lo que se vino teniendo hasta ahora, porque todos los que se recibieron hasta ahora tuvieron los conocimientos que ahora nos van a sacar, es algo ilógico. Cambiar la currícula significa, por ejemplo, simplemente, en la materia, en la especialidad mecánica, que saque horas de motores diésel, por ejemplo, una materia esencial para la carrera, y reemplazarlas por materias humanísticas, como geografía, etc. Eso para actualizar la currícula, en vez de subir el nivel, la baja. Entonces, acá nos están diciendo que el título no se va a cambiar y todo eso, pero el título va a pasar a ser de segundo nivel. Y en cambio, un título de una institución privada va a parecer de un primer nivel. Son tres ejes. La suspensión del cambio curricular inconsulto en todas las escuelas secundarias de Capital Federal, incluso las que tienen el plan piloto. Por otro lado, la participación con jornadas mensuales durante el año que viene, y resolutivas, democráticas y vinculantes. Y como último, el objetivo de todos acá, que es mejorar la educación pública, aumentar la calidad educativa y no bajarla ni mantenerla. Ya vinimos, hicimos una gran movilización. Somos, la verdad, más de 4.000, 5.000 personas. No tuvimos ninguna respuesta. El ministerio estuvo cerrado. Ni siquiera nos abrieron las puertas y nos dieron algún tipo de respuesta. Ya sé que no nos iban a atender o que no. No nos abrieron las puertas. Hoy nos enteramos que hay muchísimos colegios que se van a estar tomando el lunes. Esto para nosotros es una gran noticia y nos da muchas más fuerzas para continuar esas tomas a que nos den una respuesta positiva. Las tomas van a continuar. Vamos a volver a los colegios ahora y vamos a seguir tomando y vamos a triplicar el número de escuelas.